La policía en Usulután informa de tres personas que fueron sacadas de su vivienda anoche en San Francisco Javier y sus cadáveres encontrados momentos después en la carretera. Acerca de las 11 de la noche pues fueron encontrados sobre calle San Francisco Javier, tres personas, dos de ellos con del sexo masculino y uno del femenino. Los oxizos están emparentados, una mujer y su cónyuge y además un hermano de ella. Quienes llegaron por ellos andaban un fusil M16 el cual usaron para acabar con sus vidas. Los oxizos lo ejecutan con arma de juego, con fusil M16. El reporte de la policía concluye diciendo que los oxizos están vinculados a la pandilla 18 y que uno de ellos tenía antecedentes por tenencia de droga. Los victimarios llegaron vistiendo ropas oscuras y usando gorros pasamontaña. Alfredo Medina, TVO Noticias. Adiós. Adiós. Adiós.